Bienvenidos, soy Alejandro Chan y esto es RSTV. Uno de los principales problemas que encuentra las grandes corporaciones es cómo atraer y retener el talento humano. DHL Express Perú es una de las empresas que ha logrado hacerlo. Tiene una política laboral muy diversa y que logra un ambiente de satisfacción laboral que retiene el personal. Hemos invitado a Pilar Latorre y es gerente de recursos humanos de DHL Express Perú. Bienvenida. Gracias Alejandro, muy bien. ¿Qué tan difícil es retener el talento en nuestro país? Y eso que hay escasez, es lo que dicen todas las empresas. Sí, correcto. En los últimos años yo creo que ha sido o es para las organizaciones un gran reto retener al talento. Las nuevas generaciones buscan moverse rápidamente en búsqueda de nuevos retos y creo que las compañías tienen que empezar a generar estrategias para poder mantener a la gente que tienen in situ. En nuestro caso, creo que una de las estrategias o programas que hemos creado para retener al talento es el programa de capacitación corporativa. Es CIS, se llama CIS, Certified International Specialist y es aplicado para todos los colaboradores a nivel mundial dentro de DHL Express. ¿Desde cuándo está funcionando este programa y cuáles son los resultados que tienes en la actualidad? El programa fue creado en el 2010. Se aplica y se está aplicando en simultáneo a más de 100 mil colaboradores a nivel mundial y los resultados en realidad se pueden ver a nivel, por ejemplo, del índice de rotación, el tiempo de permanencia del colaborador en la organización. Lo medimos también a través de las encuestas de clima laboral, tanto la interna, que es nuestra encuesta de opinión del empleado, como la encuesta de Great Place to Work a nivel internacional. Y hemos visto que como efecto de estos programas, el nivel de motivación y de satisfacción también ha aumentado en la organización. ¿Qué incluye el proyecto, los del programa? El programa se basa en diferentes módulos, diferentes cursos. Tenemos tres niveles. El primero es el nivel base y es el nivel en donde todos los colaboradores llevan nuestros programas de inducción. Este es un programa de día y medio, lo llevan todos los 100 mil empleados. El segundo nivel es el nivel funcional y se basa en cursos que trabajan la parte operativa de procesos. Y finalmente, el otro nivel es el nivel ligado al tema de liderazgo y es el curso que llevan, CIM se llama, y es el curso que llevan todos los gerentes o la plana alta de la organización. ¿Este programa ha tenido premiaciones, ha tenido condecoraciones a nivel internacional, tengo entendido? Sí. Incluso, bueno, nosotros tuvimos un reconocimiento en la revista HR Management en el 2013 y fuimos, reconocimos como el programa más integral como agente de cambio para profesionales, así que estamos muy orgullosos de eso, ¿no? ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Por qué hay tanta rotación laboral? ¿Qué ocurre? Yo creo que todavía en el Perú estamos en un proceso de transformación y es algo que vemos en avance en otros países. Creo que todavía existen organizaciones que se basan en el tema de rentabilidad y no consideran del todo, no le dan la importancia al tema del recurso humano, del clima laboral. En el caso de DHL Express, nosotros tenemos una estrategia corporativa que se llama Focus y lo que implica esta estrategia como primer paso es gente motivada. Y creemos y estamos convencidos que no va a haber gente, o no va a haber buenos resultados ni rentabilidad si es que no tiene esa gente motivada en el puesto de trabajo. Y creo que hace falta aún en el país tomar más conciencia de esto y generar estrategias, generar programas, aumentar beneficios, porque ya no solo la parte económica es importante y el salario, sino la parte no remunerativa, ¿no? Es la que más se valora en la actualidad. El tema de salud, el tema... son muchos factores. Tengo entendido que ustedes inclusive tienen un lactario dentro de la compañía. Sí, correcto. Coméntame. ¿Es parte de otro proyecto o es el mismo proyecto? Es parte de otro proyecto, es solamente nuestro programa de capacitación regional. Otro de los beneficios que ofrecemos a colaboradores es el tema, por ejemplo, del lactario Alejandro, como dices, para darle un espacio también a las madres que acaban de tener a sus bebés. Y en paralelo, relacionado con la salud, también, por ejemplo, ofrecemos a nuestra gente un médico en planta, ¿no? Programas de nutrición. Tenemos un nutricionista que va dos veces a la semana y que está para asesorar a nuestros colaboradores. Trabajamos con la asistenta social, un programa también de nutrición y dieta saludable, conjunto con la cafetería, ¿no? Y ligamos un poco, por ejemplo, los resultados de los exámenes ocupacionales o médicos de nuestra gente con aquellos programas que hacemos, ¿no? Algo que creo que reestructuramos en estos últimos años fue no crear estrategias ni planes sin sentido, sino crear programas que estén ligados a los requerimientos o necesidades del personal. Y creo que lo hemos conseguido con éxito. ¿Cuál ha sido la respuesta inmediata de estos 400 colaboradores en DHL Express? Bueno, o sea, hemos visto realmente buenos resultados, a gente muy contenta, bajando sus índices de colesterol, por ejemplo, a nivel de salud. Gente que está más motivada en el puesto. Hay una mayor identificación con la compañía, un mayor compromiso. Y creo que esa es la forma de trabajar. Tener a gente, como decía en principio, gente motivada, que esté comprometida, identificada con la organización, va a generar que puedan tener un buen trato con el cliente, que es lo que nos interesa, y finalmente una buena rentabilidad. Y el crecimiento dentro de la empresa, del trabajador. ¿Se prevé también becas para estudios, para mejorar su rendimiento? Sí, correcto. De hecho, Alejandro, tenemos un programa como parte de responsabilidad social que se llama Appsters. Es un programa que ofrece becas a los hijos de nuestros trabajadores y son becas que duran tres años. Entonces, les permite a los chicos terminar sus estudios en la escuela o seguir algunos estudios preuniversitarios y demás, siempre y cuando mantengan, bueno, notas aprobatorias, asistencia y cumplan con ciertos requisitos. Pero la gente en nuestra compañía está contenta por eso, porque finalmente siente que la responsabilidad social está aplicada no solamente a ellos como colaboradores, sino también a las familias. ¿Es por ello que ustedes figuran permanentemente en el ranking de las mejores empresas para trabajar? Sí, yo creo que es parte de, ¿no? Con orgullo y no por ser gerente de recursos humanos, te puedo decir que en el 2014 obtuvimos el séptimo puesto en Great Place to Work y hemos, de hecho, tenido varias postulaciones. Hemos ganado puestos en el ranking y este año conseguimos el mejor puesto en la historia de postulaciones de DHL Express. Apuntamos a ser los tres primeros, así que ese es el reto para el 2015. Pilar, finalmente, conversaba con unos amigos, profesores en ESAN, en UPC, y me comentaban que es una carrera hot en estos momentos, recursos humanos. Creo que tiene otro nombre ahora, este, estamos buscando, hay nuevos nombres para esta carrera. Pero, ¿qué está pasando en Perú? ¿Cuál es la evolución que ha habido en recursos humanos? Sí, yo creo que una gran evolución, Alejandro, a nivel de compañía y a nivel de carrera profesional. En mi época, hace varios años atrás, no había, no se le daba mucho valor al recurso humano y a la psicología organizacional, que es nuestro ámbito. Creo que con los años las compañías han tomado mayor conciencia de la importancia y la repercusión y consecuencias positivas que podemos tener en una organización o en una compañía. Y, de hecho, yo te podría decir que en muchas facultades de psicología, ahora los estudiantes apuntan a estudiar recursos humanos, ¿no? Se ha impulsado a carrera también, nuevamente. Y creo que un valor agregado es que no solamente en recursos humanos puedes ver selección, que era lo que hablaba mucha gente años atrás. Recursos humanos implica todos los ámbitos dentro de la organización que impactan en la motivación de personal. Capacitación, compensaciones, beneficios, clima laboral. Y creo que los profesionales están empezando a sentir que hay muchísima posibilidad de línea de carrera y de crecimiento en esa área. Es solamente el tema renumerativo por el cual un joven, un milenial, cambia tan rápido de trabajo. Creo que en Perú es dos años. La rotación por medio está en dos años. Y más en bancos, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que incluso el salario vendría a convertirse en el factor de menor importancia para moverte a un trabajo. Yo creo que la parte justamente de responsable... ¿Qué factores ven los talentosos? ¿Qué factores están viendo ahora? Yo creo que en principio un punto importante es el tema de responsabilidad social empresarial, ¿no? Los chicos ahora buscan que las empresas sean responsables socialmente para poder postular o para estar dentro de la organización y buscan, como segundo punto te diría Alejandro, el tema de clima laboral. Para ellos, más allá del salario que puedan ganar, el hecho de estar contentos y felices en el lugar de trabajo es vital, ¿no? Ahora, yo te diría que los papeles han cambiado y, o sea, no son las empresas las que eligen a los trabajadores, sino son los mismos chicos quienes eligen en qué empresa desean trabajar, ¿no? Pilar, un gusto tenerte aquí. Igualmente, Alejandro. No, y te vamos a invitar muy pronto para analizar los temas. Muchísimas gracias. Ha sido Pilar de la Torre... Pilar de la Torre, disculpen, gerente de Recursos Humanos de DHL Express Perú. Ya regresamos.